Blanik nos trae una útil batidora de tamaño personalizado, la Mini Blender Blanik, para que puedas hacer exquisitos y saludables batidos, los cuales podrás llevar a cualquier lugar. Esta excelente máquina cuenta con dos vasos con tapa, uno de 300 y otro de 600 ml para que uses el que más te acomode. A continuación prepararemos un delicioso y saludable jugo de berries. Primero llenamos el vaso de 600 ml hasta la mitad con un mix de frutos del bosque tales como frutillas, arándanos y frambuesas. Luego de llenar el vaso con agua, lo instalamos en el cuerpo y encendemos la Mini Blender, batiendo hasta lograr una mezcla homogénea. Finalmente sacamos el vaso, colocamos la tapa y disfrutamos de un exquisito y saludable batido. Puedes darle muchos usos a tu Mini Blender, como preparar deliciosos jugos de frutas y verduras y batidos energizantes. Blanik, innovación en la cocina.